Tienes el control de lo que pienso De lo que imagino, tienes todo lo que quiero Lo que necesito, tienes algo que me envuelve Y me hace cautivo, que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo, ya no es mío Tienes algo que me sienta Que me vuelve adicto A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua eres tú Indispensable como el aire eres tú La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Subtitulado por Jnkoil Gracias.